Lágrimas brotan de mis ojos Al ver tu canto de despedida Hasta este día no comprendo ¿Por qué me diviste tantas mentiras? De haberte dado tantas rosas Que puede haberte dado toda mi vida Me compensa un nacido de ese caño Con el cual me has hecho mucho daño Tan bonito Voy pa' allá Que viva mi panamá Trujillo Arequipa Chiquillo Y el chorrillo A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo en mi pecho Al recordar lo que alguna vez tuviste ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tantas luchas y sacrificios Te vaya sin decirme una palabra Te veje solo a sufrir con llanto Vamos Y la voy a buscar Vamos Ahí la va Tú te puedes a tu amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no lo puedes comprar Que puede estar tu amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te dije que te faltó Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Que tú te vayas Con tanto misterio Que tú te puedes a tu amor Oíste Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra 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 Música 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 Ya no puedo seguir así, buscaré a otro No puedo seguir así, buscaré a otro